Bueno, estamos en vivo y en directo para todo el Ecuador a través de la señal de ETV Teorama y nuestro invitado aquí está David Cañizares, listo para brindarnos su música y por supuesto andas con un proyecto interesante, ¿no? Así que David, cuéntanos, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Qué nos tienes de novedad? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Qué gusto estar en su programa, como siempre, en familia. Es un gusto contarles lo que estamos haciendo. Hay muchas cosas interesantes. Estamos lanzando un nuevo tema que se llama Seamos Eternos por Amor. Es una canción que la grabamos en Quito con músicos como Cayo Turral, de Michel Ferré, Gino Castillo, etc. Músicos de muy alto nivel. El tema salió muy bonito. Y ahora estamos preparando el concierto en el Julián Matadero, junto con mi gran amigo Dani Uveda. Vamos a hacer un dúo, vamos a hacer un lanzamiento ahí sorpresa para toda la gente. ¿Esto cuándo va a ser, David? Es el día jueves, a partir de las 9 de la noche. En Julián Matadero, este jueves. Exactamente. Es un pre-lanzamiento de mi disco. Voy a tocar mis canciones. Ya. Las antiguas, las viejitas, las nuevas también. Ya. Dani va a acompañarnos también con un par de temas. Yo, de mi parte, muy honrado y muy agradecido por su presencia también. ¿Por qué dices Dani, Dani? Ah, ¿por qué? Sorpresa. Parece que estuviera acá, ¿no? Sorpresa, 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 amigos. Bueno, en todo caso, ¿cómo nace esa idea de una canción con Dani Ubra? Justamente, ¿de dónde nace el contacto, en fin, todo eso? Creo que son casualidades de la vida. Tuvimos un amigo en común, en el aeropuerto, precisamente, toqué una canción. Llegamos a... Creo que nos vamos por el mismo camino, se puede decir, dentro del pop, dentro de la música, de la propuesta del pop latino, que es lo que ambos gustamos hacer. Y, mediante amigos en común, pues, se llegó al contacto y ahora tenemos la suerte de preparar esta sorpresa para todo el Ecuador. Esperamos que también más allá del Ecuador. Sé que estuviste por Guayaquil también. Sí, también. Estuviste con Katherine Escobar. Bueno, ella también iba a venir. ¿Qué fue lo que pasó? Ya contó todo. Ya ya lo hiciste todo, hermano. En realidad, en realidad, tuvimos una gira de medios muy exitosa de un mes. Tuvimos en Guayaquil 15 días y en Quito otros 15 días. Tuvimos entrevistas en todos los medios de comunicación, hasta radios por internet, que veo que ahora están muy en boga, sobre todo en Quito. Creo que fue una gira exitosa, definitivamente, y sobre todo de mi parte, una gratitud enorme a la gente también, por su apoyo tan grande. Y cada uno estuvimos tan bien. Yo recuerdo, David, desde tus inicios, ahora te veo ya como todo un artista ya famoso, hermano, pero yo me acuerdo, no sé si tú te acordarás, el día que te conocí, tú te presentabas en el colegio Garaycoa. Claro, claro. Nosotros éramos unos... Pero tú eras metalero, pues, brother. Claro, yo era metalero en esa época, pero todo romántico, pero la nota era, verás, yo conquisto las peladas y de ahí nos íbamos, ¿te acuerdas? Pues tú tocaste, llegaban las peladas, que sí que no, nos hicimos amigos. Y voy a contar las intimidades luego. Era una época, era una época, era una época de... Bonita. Bonita. De pelados, que... Bueno, hoy llegaste con guitarra. Claro, siempre. ¿Nos vas a cantar alguna canción nueva, inédita o son otra una? Sí, sí, voy a aprovechar para cantarles la... La sabe... Hoy es el lanzamiento oficial en La Bruja, J.C. Radio, La Bruja, hoy es el lanzamiento oficial de la canción que les voy a tocar en este momento. Vamos con un adelanto entonces, yo te digo con el micrófono, vamos a escuchar la primicia de la nueva canción. Yo sé que anhelas ser feliz, como yo, y sé que a veces te invade el desamor. Sigue la luz en tu interior y encontrarás la medicina a tu dolor. Tenemos la oportunidad de atesorar las cosas bellas que nos dan tranquilidad. Podemos ver la tempestad y estar seguros que la calma volverá. Porque la vida es bella, si tú quieres que sea, porque el alma es eterna, si el amor la libera. Porque ayer y mañana no es lo mismo que ahora, porque tus ojos hablan y tu boca enamora. Porque el amor nos baja el cielo, porque el amor guarda lo bello. Porque el amor despierta el sueño, porque el amor despierta el sueño, porque amarte es verdadero. No sé que avanzar es aprender, a tropezar, a desplomarse para luego. No sé que debo continuar, sé que el querer es libertad, y que no hay nada que lo pueda aprisionar. Porque el tiempo es fugaz, cuando el cuerpo abandona, porque aquí es el lugar y el momento es ahora. Porque con tu aroma se perfuma mi almohada, porque mi alma te nombra y mi cuerpo te llama. Porque el amor nos baja el cielo, porque el amor guarda lo bello, porque amarte es verdadero. Seamos eternos por amor, seamos eternos por amor, seamos eternos por amor. Bueno, a ver, queremos escuchar. Estamos ahí con el público. David, felicitaciones mucho. Hoy se estrena La Bruja, ¿no? Hoy se estrena La Bruja. Hoy se estrena La Bruja. Amigos, muchas gracias por su apoyo siempre, de todo corazón. Los medios y la gente, sí, son nuestra ayuda, nuestros cimientos, nuestras fortalezas. Pero muchas gracias a ustedes Bueno, en principio habíamos anunciado Que nos acompañaría hoy Dani Uveda Llegó a Cuenca, pero está un poquito indispuesto Así que no pudo, lamentablemente no pudo estar hoy presente Pero nos tiene una sorpresa en los próximos días Así que Dani ya llegó a Cuenca Sí, Dani está en Cuenca Está muy cerca Muy cerca Muy cerca, a los que imaginan cuánto El día viernes está aquí Lastimosamente hubo unas cosas con los vuelos Medio complicadas, pero se cumple Correcto, bueno Ahí tienes la invitación Está chévere Ya tienes el nombre del disco Sí, se llama Mentiras Verdaderas Mentiras Verdaderas, vamos a mostrar aquí la invitación A ver, al final queremos que tú justamente aproveches Para, valga la redundancia, invitar a toda la gente De Cuenca que te acompañe en este evento Bueno, amigos de Cuenca Creo que es el momento de A los largos tiempos vernos Hace mucho tiempo que no toco aquí en Cuenca Hemos tenido más presentaciones afuera Y ahora es el momento de que disfrutemos de este gran concierto Con un gran amigo que nos va a acompañar esta noche Y vienen cosas muy interesantes a futuro Pero en este presente, pues les invitamos de todo corazón Julián Matadero David Cañizares Dani Uveda Todas las personas que estamos organizando este evento Para que nos acompañen Y hagamos una fiesta ese día Entonces Ya me imagino Mucha verdad Bueno, David Queremos felicitarte Desearte toda la suerte Ya sabes, aquí está siempre tu casa Así que esperamos pronto de vuelta Y al final queremos que presentes tu video Que tuvo mucho éxito Cupido Justamente en el segmento de Cuenca Muchísimas gracias, amigos Con ustedes El video Cupido Soy David Cañizares Y gracias por creer ¡Suscríbete!